La decisión judicial afecta a la apertura ya autorizada de 25 fosas repartidas por 11 provincias de toda España. Por número destaca León, con 8 casos, por expectación sin duda Granada. Las exhumaciones en Viznar, en la tumba de Lorca, ante un nuevo obstáculo. Después de anunciarse su inminente apertura, incluso de decretarse medidas para garantizar la intimidad de los familiares en tan histórico momento. Todo estaba listo para el día 15. Otra iniciativa también con permiso judicial era el acceso a las entrañas del Valle de los Caídos en Madrid, en donde ayer mismo se dio el visto bueno a la apertura de un columbario para rescatar los restos de una de las muchas víctimas del franquismo allí enterradas. En todos los lugares ha estado hasta ahora pendiente de la justicia, salvo en Villanueva de la Vera, Cáceres, la única fosa de las 25 autorizadas en donde ya habían iniciado las exhumaciones. El mazazo de la Fiscalía a las familias de los desaparecidos no ha frenado a Esperanza Aguirre, que un día después volvía a utilizar a Napoleón para burlarse del proceso emprendido por el juez Baltasar Garzón. En el Congreso celebrado por su partido en Zaragoza ha afirmado que la paralización de la exhumación de las fosas comunes, de la guerra civil y la dictadura se ajusta a la legalidad. Por lo tanto, que podía el juez Garzón también considerar que hubo genocidio, que vaya a París, a Les Valides, que pregunte si el certificado de defunción de Napoleón está. Ahora tengo 78 años y siento lo mismo que el primer día, que no lo puedo remediar. Dejaremos que esté en donde está todo un ser humano, en un cementerio como los demás. Para mí hoy se ha muerto mi padre. Tenían entre 16 y 76 años y fueron fusilados en el 36 a principios de la guerra, pero solo por sus ideas políticas, porque en Palencia triunfó la insurrección desde el principio. Lo primero que estaba apuntado era a la UGT, que puso el mazaro. La mayoría pertenecían a la casa del pueblo, a la UGT, y uno de ellos era el alcalde socialista republicano.